¿Te imaginas un mundo sin agua? Cierra los ojos y piensa un segundo en ello. Sería imposible, ¿verdad? El agua es esencial para la vida y todos tenemos derecho a disfrutarla y el deber de cuidarla. El agua es fuente de vida, la misma que gestionaron también nuestros antepasados. La que une costa, sierra y selva, mediante el ciclo hidrológico. Es la que utilizan los animales y plantas y con la que regamos las chacras. Además, se usa para generar energía. Porque es la que consumimos y utilizamos en nuestra vida cotidiana, tanto en zonas rurales como urbanas. Con ella se producen ropa, calzados, alimentos. Es la que te refresca en el verano. O te calienta en el invierno. ¿Sabías que cada año, 1.800 millones de personas en el mundo ponen en riesgo su salud utilizando agua contaminada? El agua contaminada causa enfermedades y nos puede causar hasta la muerte. ¿Qué puedes hacer tú para evitar su contaminación? Para evitar seguir contaminándola y para aprovecharla al máximo, el agua que usamos se puede reusar luego de haber sido tratada. ¿Sabías eso? El agua residual tratada, manejada con responsabilidad y seguridad, es una fuente sostenible que beneficia a la población. Las aguas residuales pueden ser reutilizadas en actividades que no requieren agua potable. Por ejemplo, el riego de áreas verdes y para usos industriales o de servicios. Tomemos conciencia sobre la importancia de cuidarla y protegerla para las futuras generaciones. Evitemos decir mañana, ¿ahora qué hacemos? Quizás sea demasiado tarde. Estamos a tiempo para aprender a cuidar el agua. Enséñale a tu familia, amigos y vecinos, que todos debemos protegerla. El agua es fuente de vida y lo será siempre. Cuídala. 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 Cuídala.